qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un nuevo aporte gente espero que les sirva ya que mucha gente me ha pedido cómo reparar email de samsung a 10s que es muy costoso pero les comento gente que chimera está actualizada y hasta el momento está sacando este equipo en este caso vamos a abrir primero chimera gente acá chimera es una herramienta de paga obviamente no van a poder hacer gratis gente pero para toda la gente que tiene chimera si lo puede hacer en este caso y algo más económico que les pueda servir hay que actualizar gente chimera la última versión que sería 29.52 y acá en nuestro teléfono vamos a ir lo que sería ajustes yo acá voy a comprobar gente que es el modelo a 10s no le estoy mintiendo samsung a 107 m ahí está el email que está reportado acá vamos a dar información de software acá hay un número de copilación presionamos cinco veces para que nos active modo desarrollador pueden mandar hasta 6 gente ustedes para que se active a veces pulsas 4 y no te sale bueno acá lo vamos a ir en atrás listo acá nos buscamos ubicamos en opción desarrollador gente activamos lo que sería es nada más deporación usb acá lo tenemos activado ya listo y nos vamos detrás ya un método muy importante gente y una cosa también hay que tener internet bastante rápido para hacer este proceso en este caso yo si tengo un internet más o menos no tan bueno que digamos pero si tengo un buen internet acá voy a conectar por ejemplo a mi teléfono yo a mi cable usb listo gente ahí ya lo tenemos que se nos está reconociendo chimera y acá la vamos a dar en repaid gente acá la vamos a colocar un email y luego colocar un email al azar gente listo ahí ya lo vamos a dar en inicio ojalá que este primer método se nos salga gente nos hace haga muy rápido es de acuerdo todo el internet gente ya esto si es que se cancela y dice que repaid me ha fallado vuelve a intentar lo normal gente si te va a funcionar en este caso como tú puedes ver ahí ya se me reparó el email listo y el equipo se me va a reiniciar ahí se me ha reparado con éxito gente entonces y lo que vamos a hacer ahí ya se enciende el equipo acá nos dice que se ha reparado con esto vamos a esperar un ratico más gente listo ahí nos sale que se ha finalizado con éxito listo vamos en hi y esperamos que el teléfono se active en este caso un android y es gente no hay tipo no hay ningún tipo de problema esto va a funcionar este es un método efectivo para que puedan reparar y me hay gente ya entonces listo para todos mis amigos un saludo para todos mis colegas un club desde muchos países gente yo veo canales muy importantes como dejen blog esto también de león en un saludo para ellos listo acá gente vamos a parchar el certificado no necesitamos de root en este caso no necesitamos de error gente acá la vamos a emparchar como te dije tu internet nada más que tiene estar una bala como de la nasa gente es mucho mejor listo ahí marchamos certificado y nos vamos a ver con la sorpresa gente de que va a parchar normalmente si te da un error acá también si te da error por ejemplo ahí ya me dio creo un error me parece que sale teléfono desconectado así que no me parche dejamos que reinicie nada más el equipo ahí nos dice que el teléfono se ha desconectado nada más vamos a dejar que se reinicie el equipo gente y vamos a parcharlo nuevamente ya en este caso vamos a esperar ahí listo acá ya he vuelto gente entonces lo voy a dar para ir y parchar el certificado pero antes de eso voy a empezar que el equipo voy a esperar que el equipo esté encendido correctamente y también voy a esperar que se conecte correctamente muchas veces gente que esperamos o cometemos el error de que el teléfono lo hacemos al instante no pasa nada hay que tener paciencia lo vamos a caer en parcer obviamente acá vamos a probarlo nuevamente tiene que parchar si o si gente ya en este caso vamos a esperar ahí ya se nos está reparando sin root sin nada gente espero que les guste entonces ahí se desconectó se volvió a conectar está bien eso gente está correctamente y ahí creo que si se nos ha parchado nos saldrá que nos ha parchado o si no vamos a intentarlo bueno dice pone desconectado vamos a intentarlo nuevamente a ver vamos a ver a los cuantos intentos me sale vigente yo va a pasar el vídeo para no ser tan largo vuelvo cuando ya pues el equipo está prendido a ver acá vamos a esperar que encienda el equipo ya volví gente y vamos a vamos voy a tratar de hacer lo más posible esto va de acuerdo al internet gente ahora vamos a esperar ahí que aparezca el menú listo vamos a ir por ejemplo vamos a esperar que aparezca el menú listo y lo vamos a dar en parchar nuevamente a ver esperamos que esto si nos funcione todo funciona de acuerdo al internet gente ahí se va a empezar a parchar el certificado listo ahí se apaga el equipo gente esperamos que no se desconecte porque si no vamos a tener un problema creo que nos han desconectado nuevamente listo ahí se tenemos desconectado vamos a desconectar entonces vamos a probar con otro cable quizás sea problema de cable pero si es que no les sale van a intentar nada más gente que si les va a funcionar aquí vamos a parchar a ver vamos a esperar gente que no se nos desconecte el dispositivo ahí va a empezar a parchar el certificado entonces como les dije ojalá nos desconecten creo que esta vez si no nos va a desconectar y va a ser todo un éxito gente en este caso sin root sin nada este equipo va a pasar gente el parche satisfactoriamente esperemos que no se desconecte entonces listo gente ahí se nos ha parchar esta vez si nos ha parchar y el teléfono se nos va a reiniciar ahí vamos a esperar nada más que nos aparezca que se ha terminado con éxito y listo gente ya estaría reparado el email en este caso listo y nos dice con éxito y voy a desconectar mi equipo gente ya ningún tipo de problema android 10 y voy a esperar para probar con una tarjeta sim a ver gente vamos a probar el equipo voy a sacar yo la bandeja para poder cambiar una tarjeta sim en este caso gente soy de perú y bueno pues aquí en perú si chimera está funcionando normalmente vamos a colocarlo listo lo colocamos vamos a ver también el imagen de acá vamos a esperar que nos reconozca entonces el chip listo y se nos reconoció y lo tenemos gente entonces esto sería un método para hacer f4 a samsung a 10s gente allí vemos que el email está parchado correctamente y también está cambiado correctamente aquí les voy a comprobar que no es el mismo email gente esperamos tarda a veces un poquito en salir el email pero eso es normal acá les he puesto el email al azar ustedes lo pudieron notar y acá gente perdón acá vamos a ver si está parchado listo en este caso nos aparece información pero ya estaría todo listo gente para que disfruten ustedes bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo vídeo